Mi presencia duro te batea, mío son los bosques y las mareas Soy suayas y guatemalas, soy las tortugas y son los koalas Del pueblo yutit es mi tarea, también lily que se revela Del pueblo yutit es mi tarea, también lily que se revela Mi presencia duro te batea, mío son los bosques y las mareas Soy suayas y guatemalas, soy las tortugas y son los koalas Del pueblo yutit es mi tarea, también lily que se revela Del pueblo yutit es mi tarea, también lily que se revela Soy la fucking creadora de mi gloria y vida Todos los enfrente que se corran, que viene llegando ya Se pusieron a rezar, ahora tienen para hablar Llegó ella, es la jefa, es la fucking majestad Soy la fucking creadora de mi gloria y vida Todos los enfrente que se corran, que viene llegando ya Se pusieron a rezar, ahora tienen para hablar Llegó ella, es la jefa, es la fucking majestad ¡Taja gran distancia! Yo soy la… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!